Aquí, aquí puras norteñas con sax Aunque usted no lo crea Ay, me mandas un suspiro Cuando tú de mí te acuerdes Troza el asco que te oprime Y regresa si es que puedes Cuando vuelvas a mis brazos Te recibiré con flores Y con dulces melodías De los jilqueros cantores No permitas que otras bocas Se deleiten con tus labios Bueno, para mí las mieles Olvidémoslos Agravios La distancia nos separa Por infemias del destino Pero juntos venceremos Los cabrón Todo el camino Tengo la sax Títulos norteñas con sax Aunque usted no lo crea Nunca mencionar mi perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego Se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla Se acabó Pues ni de besos Ni caricias Un millón Ni te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mil motivos Sabes bien Tanto te quise Yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien Y puras norteñas con sax Aunque usted no lo crea Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas, qué sé yo Quedan recuerdos grabados Para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión De nuestro amor Estoy enamorado Me estoy muriendo sin tu amor Desde hace tiempo Desde hace tiempo que te fuiste Y aún te ama mi corazón Estoy por ti llorando Mi cuerpo extraña tu calor Anheló tanto tu sonrisa Dame lo lindo de tu voz Vuelve por favor Vuelve junto a mí Piensa solo en ti mi corazón Regresa mi amor Que si tú no regresa Que si tú no regresas Muero de dolor Ándale compadre en ti mi corazón Ándale compadre a Riola Muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como puedo Yo sé que ahorita estás Extrañando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron bien sigeros Si te arrepientes Por haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver no quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza Y no regreses No hay dinero ¡Ay! ¡Haz a la muralla, compadre! Por los besos que me dio Me juro Todavía mentiras La imaginación voló Pensé en el Tus caricias Más cuando el tiempo pasó Mira el rumbo De tus sueños Que en ellos no estaba yo Dio que quería ser tu dueño Hoy solo queda llorar Para olvidar tus recuerdos ¿Cómo poder alejarte Si siempre estuviste Ni estaba entre mí? ¿Cómo poder perdonarte Ocultarte Ocultarte No voy a ser Si no estabas aquí ¿Cómo decir que fallaste? Que tú me engañaste Si yo me mentí Si la ilusión que tenía Conmigo vivía ¿Cómo estuvo en fin? ¿Cómo ponerle esta historia Sin un principio Sin un principio Ni un fin Sabiendo que hoy Me dejarás Me dejarás Me encuentro llorando Y sufriendo Por tu amor Sabiendo que hoy Te alejarás Te alejarás Estoy derrotado Tengo roto el corazón Y lloraré Yo sé bien cuánto sufriré Y sé que no soportaré Que me digas adiós Y partiré A encontrar otro corazón Que me entregue el amor Que tú no supiste entregar Y que se viene la herencia Carnal Atarar a ti Puras norteñas con sal Aunque usted no lo crea Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te me ha sido Te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va viviendo con las alas recortadas Te me ha sido Te he perdido Y llora mi alma Lágrimas Que abogan mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Lloran las rosas Yo lloro por ti Por las venas de mi padre Le corre la sangre Tan bien como a mí Sangre de indio Que caiga Que llora Y que ama Y que sabe sufrir El indio aquel Que mi madre Amó Porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios es mi padre Y que me ha heredado Ser indio como él Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como mi padre Soñó No ambiciono Tampoco riqueza La sangre de indio Que traigo es mejor 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 Que traigo es mejor